Y todo lo que hagan, háganlo con el corazón, como para el Señor y no para los hombres, seguros de que recibirán del Señor la recompensa de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder darles la bienvenida a la Escuela Sabática Universitaria. Soy el pastor Agustín Andrade, capellán de la Facultad de Artes, Arquitectura, Diseño y Comunicación. Y tenemos la oportunidad de dirigirnos a ustedes con este lindo grupo de estudiantes que me acompañan ahora y que juntos sabremos de dialogar esta lección maravillosa titulada ¿Cómo planificar para tener éxito? Así que, bueno, empezamos de mi lado izquierdo. Por favor, ¿quieres presentarte? Claro que sí, pastor. Mi nombre es Luz Margarita Mesa López. Nací en Montemorelos, Nuevo León y estudió la carrera de Comunicación y Medios. Muy bien. Yo soy Jaime Vegas, soy de Chihuahua y también estudié la carrera de Comunicación y Medios. Mi nombre es Marielly Pizarro Aguirre, soy de Chihuahua y estudié diseño en Comunicaciones Visuales. Excelente. Bueno, entonces, ¿les gusta lo que están estudiando? Me encanta. Exacto. Es una linda oportunidad que tenemos aquí en la universidad. Y ahora estamos para participar de esta lección que nos presenta grandes desafíos. Cómo nosotros, no solo decir, quiero tener éxito. El punto de la lección es cómo planificar para tener éxito. Y es allí donde vamos a conversar en este momento. ¿Les parece? Me parece. Bueno, tenemos la oportunidad de iniciar siempre nuestra Escuela Sabática con una oración. Y voy a pedirle a Luz si nos diriges en esta oración. Claro que sí. Oremos. Querido Padre que estés en el cielo, gracias porque nos permite reunirnos aquí. Y utilízanos, Señor, para que todo lo que digamos sea conforme a tu divina voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Luz. Bueno, es la oportunidad que tenemos para poder conversar sobre cómo planificar para tener éxito. Pero la lección también, además del éxito, ¿qué otra cosa nos está pidiendo? Alcanzar. Éxito y felicidad. Así es. ¿Son felices ustedes? Claro que sí, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Muy bien. Sí, tenemos que sonreír porque es lo que nos dice la lección. Éxito y la felicidad. Y el texto de memoria es un texto motivador, realmente. Es un texto motivador como fue presentado al inicio. Entonces, Marieli, para poder nosotros empezar esta etapa, este proceso de entender el éxito, pues hay un texto muy importante de Mateo 6, ¿sí? Mateo 6, 33. Sí, esta cita me gusta mucho porque creo que es una base principal. Y la tengo por aquí, de hecho, portada. Mateo 6, 33 dice, Buscad primeramente el reino de Dios y de justicia. Y todas esas cosas serán añadidas. Muy bien. Buscad primeramente. Primero el reino de Dios. Ok. ¿Tú crees que un joven debe empezar a buscar al Señor a esta etapa de su vida? ¿Es importante? Es la base. Para un buen futuro, creo que primero tienes que tener una buena relación con Dios. Por eso el texto, ¿no? También que tenemos aquí de Eclesiastes 12, 1, ¿no? Acuérdate de tu creador. De tu creador, ¿no? ¿A qué edad te bautizaste? Uy, yo me bauticé. ¿Qué será? ¿A los nueve? ¿A los nueve años? Más o menos, ahí. ¿Y Luz? Más o menos, sí, cuando estaba en quinto año. Ok, nueve años. Entonces, para que nosotros podamos entender lo que la lección nos está dando, es poder iniciar en una etapa importante de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han estado absorbiendo durante todo este tiempo al estar en casa, en la iglesia, en la escuela? ¿Cómo se sienten preparados? ¿Sienten que están preparados para tener éxito? O sea, están las bases, nomás falta hacerlo como se debería hacer. Sí, porque el texto de Eclesiastes dice, acuérdate. Y así es. Acuérdate. Ustedes ya son jóvenes. Sí, 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 recalga. En los días de tu juventud. En los días de tu juventud, sí. En los días de tu juventud. Entonces, hay un personaje que aborda aquí la lección que tuvo que aprender a reconocer la importancia de someterse a Dios para poder visualizar esta realidad de éxito en la vida. O sea, él salió de casa y cuando iba en el camino tuvo ese encuentro con Dios, ¿no? Hizo un compromiso. Hizo un compromiso, dice, tanto espiritual como financiero, ¿verdad? O sea, dice, te voy a entregar todo lo que tú me des. Ahora, de esta manera, ¿creen ustedes, es importante para un joven que una señorita esté preparada espiritualmente y también financieramente? No quiero decir que tenga los recursos necesarios, pero que sepa manejar las finanzas. Claro que sí. Si no hay ese conocimiento, pues no podría haber una buena relación porque obviamente se podría ver que ella no está preparada y pues a mí no me convendría ese caso. Claro, claro. ¿Y Luz? Pues es que es, si tú estás buscando a una persona que esté con estas bases tanto espirituales como financieras, tú también debes proporcionar eso, o sea, a la persona. Porque si tú lo estás buscando es porque tú también puedes brindar esa parte. Claro. Y pues sé que estamos pequeños en la parte financiera, pero desde hoy se puede empezar a crecer en ese aspecto. Ok. Yo, por ejemplo, estudio y trabajo en las tardes y me ayuda tanto en mi vida académica porque pues es en el área en la que estoy. Entonces, pues ahí vamos a ir empezando y pues ya te vas relacionando en un área de trabajo. Ok. Que es la financiera. Bueno, ya que mencionaste el trabajo, se dice que el trabajo es una bendición, ¿no? Así es. Que es lo que la lección estaba abordando. El trabajo es una bendición. ¿Por qué es una bendición, Mariel? Dice en la lección y la Biblia que Dios, antes de crear el mundo, empezó, dio como al ser humano, vio que para la creación tendríamos como la bendición de trabajar. Él lo estupuló como algo bueno, como algo alegre, a lo que te gustara. Y por eso en el principio, en el Edén, mandó a Adán a trabajar. Pero era bueno, era feliz, era como divertido. Bueno. Ok. Excelente. Bueno, vamos a escuchar a uno de los expertos que tienen para nosotros una respuesta a la pregunta que, bueno, se le ha hecho al doctor Carlos Mora, tanto en Génesis 2.15, Eclesiastes, nos deja la pregunta. ¿Qué importancia tiene el hecho de que, aún antes de la entrada del pecado, a Adán y a Eva se les asignara un trabajo? ¿Y cómo podría esto explicar por qué, para quienes nunca tuvieron que trabajar, su situación resultó una maldición? En primer lugar, el trabajo es un don de Dios. Y lo vemos, antes del pecado, ya Adán y Eva tenían actividades que hacer. No pasaron ociosos, disfrutando las comodidades. ¿Por qué? Porque, lo sabemos, el trabajo trae una mente ocupada, se desarrollan las habilidades personales y se puede obtener de una manera digna algo que levanta la autoestima, el sustento para uno y la familia. Por tal razón es que, inclusive, Salomón, allí en Eclesiastes, declara, todo lo que te viniera a la mano, hazlo según tus fuerzas. Y Él está hablando allí en el contexto de la muerte, porque ya al final, cuando nos vamos, cuando seamos llamados al descanso, ya luego no se puede hacer nada. Por eso, por aquellos que han tenido, digámoslo así, en un sentido, esa ventaja, que nunca trabajaron, pierden esas bendiciones. Llega a ser una maldición, porque no valora lo que se tienen, no aprecian las bendiciones, no desarrollan sus habilidades para servir mejor. Y, finalmente, todo se le facilita en la vida, todo se le facilita a sus hijos, a sus seres queridos, y todas esas cosas no se aprecian. Y el bien, esas bendiciones, se usan para mal la mayoría de las veces. Gracias, doctor Mora, por esta respuesta, que sin duda siga ampliando el contexto de lo que queremos presentar en esta hora. Muy bien, chicos, pues el trabajo es una bendición. ¿Se imaginan en el momento en el que Dios también, nos dice el contexto de la lección, representó para Adán esa indicación de ir y labrar la tierra? ¿Cómo se imaginan ustedes ese lugar al cual iba Adán a trabajar? ¿Sería tétrico? ¿Sería un lugar no agradable? ¿Cómo era el Edén? Este, yo me lo imagino como un lugar que no hacía ni mucho calor, ni mucho frío, el clima estaba agradable, las hojas se veían hasta con colores diferentes, más verdes, más jugosas, más llenas de vida. Y que al levantarse decía, ay, ¿ahora qué me va a dar la tierra? ¿Qué me va a brindar Dios de esta manera? Es decir, que nosotros tenemos que trabajar a gusto en un ambiente en el que realmente nos favorezcan, ¿no es cierto? Así es. El ambiente, ¿es importante para ti el ambiente, el lugar? Sí, porque yo considero que si en un ambiente en el que trabajamos es un ambiente tranquilo, de unión, todo lo demás va a ir fluyendo de una manera pues bella, porque si está tranquilo, si hay unión, va a fluir, va a fluir muy bien. Claro, obviamente va a haber sus obstáculos, pero pues de una mejor manera cuando hay unión. Cuando estamos en un ambiente así, Jaime, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Le vamos a echar ganas? ¿Qué es lo que tenemos que llevar adelante nosotros en nuestro esfuerzo? No, pues cuando estamos en un ambiente tranquilo, así como dice Luz de Unión, pues todos ya saben para qué trabaja cada quien, va a ser, o sea, todo va a fluir, como dice, organizado, este, cada quien sabe lo que va a hacer, ya si está el líder, él les va a decir, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, ya así, rapito, va a estar todo tranquilo. Eso representa que nosotros estamos buscando no solo la armonía, la felicidad, estamos buscando el éxito en la relación laboral, porque si te va bien a ti, me va bien a mí. Entonces es un ganar-ganar, no es un yo gano y tú pierdes. Estamos siempre buscando que el ambiente nos favorezca a todos y, bueno, todos seamos felices, ¿no? Pero si es un ambiente tóxico. Ni ganas de ir a trabajar te dan. Ni ganas, no, no, y deja de eso. Cuando llegues de regreso a casa, pues te quieres desquitar hasta con el perro, ¿no? Cuidado. O sea, no, que nadie se te ponga en el camino. Pero cuando nosotros entendemos desde nuestra juventud, como dijimos anteriormente, lo que representa este compromiso con Dios y ahora estamos en una responsabilidad de poder demostrar lo que representa un esfuerzo dedicado, bueno, esto es una gran bendición y ayuda. Ahora, hay objetivos que los padres cristianos deben de tener para poder ver en sus hijos el éxito que se espera que ellos también logren, ¿no? En este aspecto de su vida. En primer lugar, Luz, ¿cómo se provee un entorno cristiano, el ambiente de trabajo? Pues esto es desde la casa, porque los padres son los que se encargan de hacer el culto familiar y es una parte muy fundamental en el hogar, que se tiene que implementar en el hogar para que tengan esas bases. Entonces, también está el hecho de que desde pequeños se enseñe el dar, el diezmos, las ofrendas. Correcto. Para que después cuando uno crezca, lo haga porque le nace, porque lo vivió en su casa, se lo enseñaron desde pequeños. Entonces, eso es muy fundamental que se enseñe desde el hogar y también las escuelas sabáticas y el ir a la iglesia. Correcto, correcto. Jaime, enseñarles a tener una disposición y aprecio por el trabajo, ¿cómo se hace esto? Pues siempre con el ejemplo se predica. Entonces, siempre que uno ve a sus padres trabajando, los padres tienen que hacer el ejemplo para sus hijos. Así que si ellos, yo lo que veo así de la diligencia es hacer un poquito más de lo que te piden que hagas, o tal vez muchito más. Ok. Pero habiéndolo desde los, o sea, el ejemplo es lo que predica y así aprenden. Ok, entonces eso es muy importante, el modelaje que los padres van dando desde el culto, ¿no? La responsabilidad de dar el diezmo, ¿no? Ese modelaje que nos permite posteriormente en el área laboral también, pues, ser responsables. Pero si vamos más allá también, Marielly, pues sabemos que contribuir, ¿no? A una buena educación. Sí, este, es fundamental que los padres eduquen y elijan buena escuela para los hijos y, pues, en la actualidad sabemos que el costo de las escuelas es caro y, pero, y de las escuelas cristianas, privadas, un poquito más. Pero, pues, es importante que los padres tengan como que en claro que este costo es para bien de sus hijos, es para la, para que en un futuro estén como más cerca de Dios y que no se desvíen tanto de, pues, lo que Dios planificó para su futuro. Y, pues, ya. Ok, ¿no? Está muy bien. Bien, esto, esto es una responsabilidad que lleva su tiempo, es un trabajo que los padres deben llevar a cabo con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y el talento que se vaya desarrollando, pues, trae grandes beneficios y bendiciones para los hijos, ¿no? Y, de esta manera, bueno, entendemos, ¿no? Que el trabajo es una responsabilidad no solo en el aspecto laboral, sino también espiritual, ¿no? Hablando del trabajo que los padres hacemos para enseñar a nuestros hijos, para que tengan éxito, para que sean, sean felices, ¿no? Entonces, esto para nosotros va a representar el que la integridad en el trabajo, ¿sí? Es algo que nosotros debemos no solo observar, sino también buscar que se logre en nuestras vidas. Muy bien. Estamos, entonces, en esta parte, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque, y es aquí donde vamos a mirar de qué manera es el ideal de Dios, el ideal de Dios. El ideal de Dios en cuanto a la integridad en este aspecto de responsabilidad laboral, ¿sí? Y para eso vamos a escuchar una vez más al experto, ahora tendremos al pastor Filiberto Grageda, quien nos va a dar una respuesta muy interesante, ¿saben? Hay una pregunta que llama nuestra atención en la lección también, la cual dice allí, basada en los versículos 2 al 5 de Génesis 39, ¿qué podríamos pensar o imaginar que habría hecho José para que su amo lo mirara tan favorablemente? La historia de José es maravillosa. Cuántas lecciones, cuánta enseñanza en todos los aspectos, su fidelidad, su provisión para las necesidades, no solamente de la familia, de todo un pueblo y de toda la gente en aquellos momentos difíciles. Yo creo que la Biblia nos enseña tantas cosas acerca de este gran personaje. Yo a veces he pensado que la vida de Abraham como amigo de Dios, la vida de Isaac, ese maravilloso antepasado del pueblo de Israel, y de Jacob, el padre de José, de alguna manera influyeron esos principios que él manifestó en su vida allí en Egipto. Él fue un estadista de mucho éxito. Él pudo planificar, pudo de alguna manera convencer a Faraón de que él en las manos de Dios podía hacer un trabajo maravilloso. Lo inició desde la casa de su amo que lo compró, de Potifar, y él manifestó siempre esa disposición a servir a Dios. ¿Podríamos ser nosotros también semejantes? Yo creo que sí. Gracias, Pastor Filiberto Grajeda. Es muy interesante la vida de José, ¿no les parece? José, ¿qué beneficios trajo para la casa de Potifar? Muchos, muchísimos. Como el hecho de que tuvo lo del trigo. Tuvo mucha bendición en ese aspecto y en la casa, dentro de la casa, la organización, fue mejorando en muchos aspectos. Sí, cuando nosotros tenemos esa integridad, hay beneficios, hay prodigios, hay milagros. Sí, hay milagros. Y la casa de Potifar llegó a ser tan bendecida como también Labán. ¿Qué le dijo Labán? No te vayas. No te vayas. ¿Verdad? Le dijo a Jacob, no te vayas, porque contigo estoy siendo muy bendecido. ¿Se han encontrado ustedes en algún momento también que ustedes son de bendición para otros? ¿Se han encontrado en algún momento así en el que ustedes, pues ya sea que ustedes fueron o alguien llegó o alguien dio y que fueron bendecidos? Pues, muchas veces, tanto en la iglesia como en casa, las bendiciones llegan. Y siempre es bueno que nosotros podamos entender ese valor de la integridad. Por eso, el buscar consejos es la cuarta fase de esta lección. Por eso, la lección no tenía como título, este, ¿cómo tener éxito? ¿No? No, 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 no era el título así. No es cómo tener éxito, sino cómo planificar para tener éxito. Y planificar, entonces, representa que podamos nosotros mirar esas fases, ¿sí? Esas fases que son importantes dentro del comentario. Entonces, buscar consejos. ¿Qué consejos? Ustedes, como jóvenes, pues, ahora sí, podrían brindar o pedirían a alguien que nos va a escuchar y decir, bueno, estos jóvenes tienen razón con lo que están preguntando. ¿Qué consejo tendrías, Luz, o pedirías para tener éxito? Después de ver todo esto, me surgió una pregunta que, pues, a futuro tal vez podría suceder, y es en el ámbito de la iglesia. Ok. Es el hecho de qué podríamos hacer cuando hay una situación de crisis económica y tenemos que dar nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Pero necesitamos ese dinero para algo que realmente necesitamos pagar en el momento. ¿Qué podemos hacer en esos momentos? Exacto. Es una pregunta que me surgió. Claro. Buscar el consejo de la persona que te ayude, nos ayude, para poder realmente estar seguros, tranquilos de que estamos en la ruta correcta. Muy bien. Jaime. Yo me voy más al ámbito laboral. Por ejemplo, uno cuando recién gradúa de la universidad y empieza a buscar trabajos, es muy probable que le pidan el sábado. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Voy a trabajar el sábado o mejor tengo fe y me quedo, voy a la iglesia en lugar de ir a trabajar? Aunque pueda arruinar mi futuro, pues, esa es mi pregunta. ¿Qué hago? Ok. Sí, porque a veces le dicen a uno, pues, pídele permiso a tu pastor, ¿no? Para que tú puedas trabajar, pero la integridad, ¿no? Así es. La integridad a lo que representa la ley, ¿no? Por eso dice la lección, cuando enfocamos nuestra obediencia a una ley santa, justa y buena, el Señor trae muchas bendiciones. Yo tengo una pregunta, varias preguntas, pero es acerca del matrimonio. ¿Cómo sé que elegí bien? ¿Cómo sé que elegí bien a mi pareja? Y si no es así, ¿qué puedo hacer? Bueno, si es un yugo desigual y al principio se veía como que más asentado en la iglesia o más mostrado de interés. ¿Y qué pasa si ya no? ¿Qué puedo hacer ahí? Sí, muy lindo, Marielle. Y realmente es la experiencia o la situación de varios, ¿no? Quizás buscando una respuesta y buscando el consejo para poder decidir correctamente en cuanto a esas decisiones que son trascendentes para la vida. Y yo creo que aquí tanto lo que tú preguntas de si voy a tomar una decisión en base a qué razones la voy a tomar. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi trabajo en cuanto a la fe que tengo para que yo pueda estar tranquila, pueda estar tranquilo de que mi vida está siendo dirigida por un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de orden y que me ayuda a entender y a dar pasos correctamente en estos temas que son necesarios los consejos sabios de la palabra de Dios y de quienes pueden ayudar. Ustedes son sabios, ustedes son inteligentes, ustedes son jóvenes que ya han aprendido desde su niñez y cada uno de ustedes tiene en una palabra. Díganme en una palabra con qué se quedan de este programa. El éxito. Éxito. Ser fiel. Ser fiel. La felicidad. La felicidad. Sí, claro. Esta lección tiene para nosotros el marco perfecto en el cual nosotros podemos vivir felices, seguros de que tenemos en Dios la mejor respuesta. Tenemos la guía perfecta, tenemos el control seguro de que vamos a funcionar en un mundo que hoy vive destruyéndose por razones del pecado. Que Dios nos bendiga y que podamos seguir adelante. Gracias.